¿Qué tristeza a mí me da saber que tú estás solita? ¿Qué tristeza a mí me da saber que tú estás solita? Ay, amor, no seas así, regálame una sonrisa 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 Ahora que tú estás solita Ahora que yo estoy solita Dame un beso en la boquita Dame un beso en la boquita Ahora que tú estás solita Qué tristeza a mí me da saber que tú estás solita Qué tristeza a mí me da saber que tú estás solita Ay, amor, no seas así, regálame una sonrisa Ay, amor, no seas así, regálame una sonrisa Eh, amor, no seas así, regálame una sonrisa Regálame una sonrisa Hoy, regálame una sonrisa Ahora que tú estás solita Ahora que yo estoy solita Dame un beso en la boquita Dame un beso en la boquita Ahora que tú estás solita Y este es otro favor de los conquistadores Ay, amor, no seas así, regálame una sonrisa Y este es otro favor de los conquistadores Ay, amor, no seas así, regálame una sonrisa 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 Ay, amor, no seas así, regálame una sonrisa